¡Hola a todos! ¡Feliz Pascua! Desde Corea del Sur os mando un abrazo de paz, de Pascua muy grande. Soy Esther, ya me conocéis algunos y quería compartir hoy con vosotros lo que en esta Pascua me está tocando más. Hay unas palabras de Jesús a través de los relatos de las apariciones a los discípulos que me están marcando mucho estos días. Una, por ejemplo, es cuando Jesús les dice a los discípulos, paz a vosotros. En ese tiempo tan difícil que vivimos, de tanta dificultad, de tanto sufrimiento, de sentir la muerte tan cercana a nosotros, que Jesús nos diga, paz a vosotros, a mí personalmente me toca muy profundo. Y es que cuando Jesús nos dice algo no son solo palabras, Él todo lo que dice lo realiza. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos, tras haber resucitado, paz a vosotros, les está infundiendo su misma paz a través del Espíritu Santo. Después de la resurrección Jesús les dice, recibid mi Espíritu Santo, recibid mi paz. Es Espíritu Santo que es Espíritu de consuelo, que es Espíritu de fortaleza, que es Espíritu de alegría, que es Espíritu de esperanza. Y esto me toca muchísimo, que Jesús cuando diga, paz a vosotros, me esté dando su misma paz, me esté comunicando su paz con su palabra. Y la segunda palabra que me toca muchísimo es cuando Jesús en estos días le dice a sus discípulos, no tengáis miedo, no se turbe vuestro corazón. Y es que Jesús sabía cómo estaban los discípulos tras su muerte, antes de haber tenido la experiencia fuerte de su resurrección. Estaban con miedo, estaban muy inquietos, estaban pensando qué iba a pasar y estaban realmente bajo el peso, bajo el peso de esa roca que había sepultado a Jesús y que ellos la sentían encima de ellos. Nosotros nos podemos sentir también así en este tiempo, en esta situación que nos ha venido encima, como una losa que nos está aplastando y que no solo por el confinamiento, sino por toda la incertidumbre, el futuro, también las personas que están sufriendo a nuestro alrededor, nos podemos sentir así, aplastados, con mucho miedo. Y Jesús nos dice, no tengáis miedo, no se turbe vuestro corazón, soy yo. Y da un paso más, les enseña las manos, les enseña el costado y decir, mirad mis manos, mirad mi costado, soy yo mismo. ¿Y qué entiendo yo que Jesús le está diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros en este momento presente que vivimos? Que el resucitado, ese Jesús que está vivo, que lo sentimos presente, que ha ido al cielo, que por la fuerza del Padre ha vencido a la muerte, ha vencido todo, no está allí lejos, no se ha ido y se ha desentendido de nosotros y nos ha dejado aquí a nuestra suerte, sino que se ha querido quedar comprometido con nosotros muy fuertemente, se ha querido quedar atado con nosotros. Y esas llagas que Él nos muestra, que las sigue llevando ese resucitado, que no se ha desentendido de ellas, son nuestras llagas, son nuestros sufrimientos, son nuestros pesares, son nuestros miedos, son las tristezas y las lágrimas de nuestra gente, de la gente que se siente más vulnerable en este tiempo, de la gente que siente que es más pesada la situación. Pues bien, esas llagas las lleva Jesús y dice, no tengáis miedo, soy yo mismo, soy yo mismo quien está llevando en su cuerpo esa situación. Pero atención, yo he resucitado y esa situación la llevo en mi cuerpo y la llevo hacia la vida. Jesús, dice San Pablo, Cristo cabeza, ha resucitado y quiere que también todo ese cuerpo que somos nosotros y esa humanidad, que estamos todavía heridos, podamos ir resucitando. Me venía la imagen de estos escaladores que van subiendo la montaña y que se atan una cuerda con los escaladores que van en su equipo. Y lo hacen porque así, el más frágil, si tropieza y llegara a caer, quedaría agarrado, quedaría asegurado por el más fuerte. Pues bien, Jesús es ese más fuerte, que nos ha atado con una cuerda a nosotros que no se ha desentendido y que aunque estamos todavía en esta tierra y sufriendo el peso de lo que significa la debilidad humana, el pecado, la enfermedad, la muerte, estamos atados con esa cuerda a ese que ya ha resucitado y que nos tira para que vayamos con él. Nos tira y nos transmite a través de su cuerpo, a través de la oración, a través del amor compartido, a través de la iglesia, aunque sea por estos medios digitales, nos transmite toda su vida, su esperanza, su alegría y nos está haciendo llegar a través de su cuerpo místico todos esos ríos de vida, de esperanza, de amor, que nos vienen de la resurrección, aunque es verdad que experimentamos, que no estamos allí. Él sí que está allí, nosotros todavía no, pero es verdad que poco a poco, a través de la fe, a través de la fe compartida, a través del amor, también sentimos ya un trocito de cielo, un trocito de cielo que se siente a través de la solidaridad, de la entrega mutua, del sacrificio. Y la tercera palabra que me está ayudando mucho en estos días no pertenece a los relatos de las apariciones, está en Lucas 12, 22, es el relato de la providencia. Me ha venido en estos días en la oración porque Jesús me lo decía. Decía, no os angustiéis por vuestra vida, no os angustiéis por qué vais a comer, por qué vais a vivir, porque la vida es más que el vestido. Si no podéis ni las cosas más pequeñas, ¿a qué angustiaros por lo demás? Nosotros no podemos hacer por nuestras fuerzas ni lo más pequeño. No podemos respirar por nuestros propios medios si la respiración no nos es dada. No podemos levantarnos un día si la vida no nos es dada. Ni siquiera podemos a veces conciliar el sueño si Dios no nos lo regala. Las cosas más pequeñas no podemos. Hay que preocuparnos de lo demás, hay que preocuparnos del mañana. Cada día tiene bastante con su propio afán. Y entendía como una invitación de Dios. Preocuparse por el hoy, por ser feliz hoy, por amar a los que tenemos al lado en el hoy. Y dejar el mañana con su propio afán para el día de mañana. No querer controlar lo que pasará mañana, no dejarnos angustiar demasiado por el mañana. Porque está en el presente que está Dios. Ese presente que es un regalo, que es un presente para nosotros, por las personas que tenemos al lado y por todas las oportunidades que tenemos de amar. También porque en esa misma palabra Dios nos dice, no tengáis miedo, pequeño rebaño, que ya sabe Dios todo lo que necesitáis. Y el Padre es bueno para daros, si Él a su Hijo le dará comida, ¿cómo nos dará a vosotros mucho más? ¿Quién le da a sus hijos una serpiente en lugar de darle un huevo, una comida? Pues cuánto más vuestro Padre del Cielo que nos ha creado, el que nos ha amado desde toda la eternidad, ¿cómo va a rechazarnos ahora? ¿Cómo no va a darnos si nos ha dado a su Hijo? ¿Cómo no va a darnos con Él? Todas las cosas. Pues bien, no tengáis miedo, que ya sabe Dios todo lo que necesitamos y nos lo va ayudando en el día a día, poco a poco. Y si estamos abiertos, vamos a sentir cómo Dios nos da todas esas cosas que necesitamos, que son la fuerza, que son el ánimo, que son la alegría, que es la esperanza, que es el amar, que es el estar fuera de nosotros mismos para ver a los demás, para estar en movimiento. Y para terminar, quiero compartiros tres regalos. El primero es una imagen. La imagen es el Cilio Pascual. Para mí el Cilio Pascual estos días tiene mucha fuerza, porque en el Cilio Pascual, si os acordáis, está la cruz en el medio, después está el alfa y el omega. Este señor de la historia, que lleva la historia desde el principio y la llevará hasta el final y que está en sus manos y que no hay nada que se escape de sus manos. Ese alfa y ese omega, ese Cristo principio, Cristo fin. También está grabado este año, este 2020, que ya quisiéramos quitarnoslo de encima, que lo reseteen, que empiece de nuevo. Pues está ahí grabado y Dios no lo quita, sino que Dios con esas cinco heridas, con esas cinco marcas que están en el Cilio, quiere perforarlo con su amor, con su entrega. Y quiere redimirlo y quiere sacar de esta cruz, de este sufrimiento, quiere sacar miel, como sacó miel de la roca y quiere sacar amor y quiere sacar de nosotros lo mejor. Y nos estará dando con él todas las cosas porque no nos abandonará y va a estar con nosotros en esta situación, en todo este año, día a día va a estar con todos nosotros. Y esta imagen del Cilio, quiero que la podáis contemplar porque nos da mucho consuelo, porque el Cilio es Jesús mismo, que es la luz, que es el amor, que es una promesa de eternidad desde el principio hasta el final. Y es una promesa de presencia que no abandona en todas las circunstancias de nuestra vida. La segunda cosa que os quería regalar es una canción, es una canción de la hermana Glenda que me gusta mucho que dice, creo en tu resurrección. Y dice, yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi peor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección porque hay tanto, tanto, tanto para entregar. Pues bien, si creemos en la resurrección no es porque estemos viviendo un tiempo fácil, no es porque no veamos las dificultades, no es porque no nos toque de cerca el sufrimiento, sino porque, como dice la canción, porque puedo amar. Creo en la resurrección porque la resurrección y la fuerza de la vida de Jesús en mí actúa para que yo pueda amar en esta situación. Y no nos orindamos y no bajamos los brazos, porque podemos abrazar a nuestro peor enemigo, que sería la muerte, que sería la desesperanza, y mirarlo en ti, mirarlo en sus ojos, para seguir viviendo cada día, apostando por un mañana. Y también porque podemos amar al que tenemos al lado. La prueba de la resurrección más grande es que nos pongamos en camino, a través de una llamada a una persona, a través de una oración, a través de un gesto al que tenemos al lado. Estar vivos, estar en esa situación con un corazón despierto, para ayudar a los más vulnerables, para estar atentos a ellos, rezando por ellos, ofreciéndolos todo por ellos. Y la tercera cosa que os quería regalar es una sugerencia de un libro. Estos días me he estado leyendo la última exhortación apostólica del Papa Francisco, que se llama Querida Amazonia. La tenéis en internet, gratuitamente la podéis descargar. Y os invito a leerla en este tiempo, porque tiene mucho que ver con cómo viviremos en el hoy y con cómo viviremos en el mañana, después de esta crisis. El Papa nos invita, a través de la situación de la Amazonia, pero que es la nuestra de cada día, de nuestro mundo, que hemos descubierto realmente que somos una aldea global, nos invita a un estilo de vida mucho más humilde, mucho más austero, mucho más solidario, en el que el centro es la persona humana, sobre todo es el pobre, en el que la naturaleza está muy presente en nuestra vida, como algo que tenemos que cuidar extremadamente, como un consumo también responsable al que nos invita a vivir para defender esta naturaleza y no destruirla. Y me daba muchas claves cuando lo iba leyendo para comprender también toda esta crisis que estamos viviendo y cuál es el estilo evangélico de vida resucitada que se nos propone para el hoy y sobre todo para reconstruir nuestras sociedades para un mañana próximo. Cuál es el mañana que les queremos dejar a nuestros hijos. No podemos volver, después de esta crisis, a vivir lo que estábamos viviendo ni como lo estábamos viviendo. Ese estilo de vida desenfrenado, ese estilo de vida consumista, ese estilo de vida que muchas veces sin sentido, de una diversión, pues a todo tren, sino que realmente esta situación nos va a empezar a enseñar a vivir en lo esencial, nos va a enseñar a vivir cuidando de la naturaleza mucho más cerca también de los pobres, intentando crear un mundo mucho más justo en el que todas las personas tengan una vivienda digna, tengan un trabajo digno, tengan oportunidades. Realmente para la sanidad y esta crisis se ha puesto en evidencia muchas injusticias que estaban ocultas y que a la vuelta de esta crisis tendremos realmente que enfrentar y decir cómo quiero vivir como persona, como familia, como comunidad cristiana, como país. Y por eso os propongo este libro para que cada uno lo vayáis leyendo, lo vayáis orando ahora que tenemos más tiempo y podamos hacer esa hoja de ruta para nuestras familias, para nuestras comunidades cristianas y que este tiempo de resurrección también sea un tiempo misionero, que nos ponga en salida, que nos ponga en camino para cómo queremos vivir, qué queremos anunciar, qué queremos llenar, qué mensaje queremos impregnar para ser realmente perfume de Cristo allí donde estemos. Bueno, pues bueno, de nuevo os mando un abrazo de Pascua, os mando todo mi cariño y dentro de poco, pues si Dios quiere, nos estaremos viendo, nos estaremos abrazando presencialmente. Adiós.